¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 vamos vamos que falta 50 metros más y ya estamos está en el que está acá está en abajo ¡Gracias! 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 ¡Está bien siendo suspenso este pescado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve la mancha! ¡Ahí se ve la mancha! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que viste falta de 60 minutos! ¡Pah! ¡Uno lo grande! ¡Es lindo! ¡Inmenso! ¡Uno lo bueno es! ¡Guapa! ¡Con razón se hizo pelear! Pescado de arriba de 20 kilos ¡20 kilos anda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay pobre! ¡Eso es para Diego! ¡Espectacular! ¡Mirá con que te hiciste eso! ¡Eso te echó el amor! ¡Lo puedo, caballé! ¡Bájate porque no me lo van a creer! ¡Jajaja! ¿Algo para decir a la cámara? ¿Para decirle a los muchachos? No, no todavía no ¿Qué fue la experiencia? Mucho laburo, yo pensé que no tenía ¡Jajaja! ¡Ah! ¿Te crees que iba a ser fácil? ¡Eso me gusta! ¡Eso te la Diego! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para la gente de Santocán! ¡Menos más que me atajé! ¡Jajaja! ¡Malí ya! ¡Seginamos todo con ellos! ¡Eso es un guapo! ¡Más mato! ¡Eso es 10,20! ¡20 Kilo fácil! ¡Lo ganás la galla una monstruosa! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué viste? Lo tiene un monstruo Me agarramos algo muy bueno Muy lindo trajado ¿Cómo quedamos? Necesito un rato de descanso Muy bien, muy bien, los felicito Gracias querido No, a vos que lo trajiste arriba Mira que lindo Sácame la postra